En Monterrey se realizó la ceremonia de abanderamiento de la compañía titular de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que representará a la máxima casa de estudios en festivales internacionales de Francia, Polonia y Suiza. En 2013, el grupo universitario logró el gran premio del Festival Mundial de Danza celebrado en Corea del Sur por su destacado programa de polcas y huapangos norteños. A nivel mundial, México está calificado por la Unesco como el tercer país más rico en su folclor. El grupo de danza regional ha representado antes a México en festivales realizados en Turquía, Canadá y Portugal, entre otros países. Con información e imágenes de Cristina Venegas Gaitán, corresponsal en Nuevo León, Notimex.